Con la onda la luz en su frente, con la onda tu comida en su frente, yo quiero ver a Maniposa suelta. Kibikyu, Maniposa Kibikyu, es que mejor a ti también se kibikyu, Maniposa Kibikyu, es que mejor a ti también se kibikyu. Maniposa Kibikyu, es que mejor a ti también se kibikyu, Maniposa Kibikyu, es que mejor a ti también se kibikyu. Maniposa Kibikyu, es que mejor a ti también se kibikyu. Maniposa Kibikyu, te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!